... Arte y cultura del mundo con el escritor y pintor artista contemporáneo Abú Faisal Sergio Tapia. Toda la actualidad de las bellas artes y la cultura de los pueblos. Un programa de Radio Argeria Internacional elaborado y presentado por Tureyabujama. Hola a todos. Hoy en nuestro programa Arte y Cultura del Mundo hablaremos de Jean-Michel Basquiat, pintor del combate de las calles contra la esclavitud. Hoy sus obras son una de las más caras del mundo de las bellas artes. Pintó, vivió y murió alzando su voz contra la desigualdad y las injusticias. Tema que abordaremos con el escritor y pintor artista contemporáneo señor Abú Faisal Sergio Tapia. Señor Abú Faisal Sergio Tapia, buenas tardes. Bienvenida, compañera Toraya, desde América Latina aquí en Arte y Cultura del Mundo por Radio Argeria Internacional, donde destacaremos hoy la figura de Jean-Michel Basquiat, del pintor realmente revolucionario de las calles del graffiti al arte contemporáneo. Un artista que quedó en la historia como símbolo de la lucha contra la esclavitud, la opresión y las injusticias. Señor Abú Faisal, ¿quién fue Jean-Michel Basquiat? Jean-Michel Basquiat es uno de los artistas más comprometidos con la historia de la lucha por un arte libre. Recordemos que actualmente sus obras se venden en subastas por millones de dólares. Su marca, la corona, parece reproducida en cuanto producto comercial exista. Y aparte es todo sinónimo de una lucha del underground, una lucha de la calle hacia el arte. Es algo importante. Siempre se lo llamó el niño genio y donde realmente se destaca que ha sido un autodidacta desde su infancia. Hijo de un contador haitiano y una diseñadora gráfica de la cendencia puertorriqueña, él señala siempre que la madre le dio las herramientas principales. El arte vino de ella. Fue un artista que generó una vasta obra en menos de 10 años, las mil pinturas y más o menos el doble de dibujos. Pero quizás tengamos por fin que dejar a lado la cuestión del mito y del volumen de su producción. Sino valorar realmente esa creatividad donde nos encontramos la carga simbólica en sus imágenes. Las mayorías claman contra la desigualdad, el racismo. Y a menudo contienen símbolos ocultos en sus listreros. Swap, en inglés jabón, se refiere al blanqueo. Y Cotton, algodón, alude a la esclavitud. Son ejemplos. La inspiración de Basquiat se centra en la denuncia, a las jerarquías impuestas, a la publicidad, al potar. O las culturas aztecas, africanas, griegas o romanas se destacan en su creatividad. También algo importante, que él era muy, muy abierto, creativo al máximo. Donde podía pintar en cualquier parte, sobre paredes, cartón, papel, lienzo. Algo importante que Basquiat ha sido y es una genialidad dentro del arte de la pintura. Y se lo destaca como el Van Gogh estadounidense, el Van Gogh de la comunidad afrodescendiente. También los destacan, principalmente, aquellos que resisten en las calles con el arte. Fue la expresión de la lucha contra la opresión sobre los afroamericanos. Y algo importante también, de que él se destaca, sobre todo, junto hoy a los cuadros como los de Picasso, Van Gogh. Puros gigantes del arte donde él se encuentra. El grafiti como arte es parte de la historia de Jean-Michel Basquiat. ¿Qué tipo de arte hacía Basquiat? Jean-Michel Basquiat, podemos destacarlo, que es un antes y un después en la historia del grafiti del arte urbano. Bueno, recordemos de que él llenaba las paredes del Banjo Manhattan con frases que rayaban en lo filosófico. Firmaba siempre como Sammo, que significaba sign all shit, o sea, la misma porquería de siempre. Y bueno, ejemplos aquí, algunos de las pinturas de él en las paredes de Manhattan. Señalaba Sammo como alternativa a la alimentación de plástico. Sammo pone fin al lavado del cerebro religioso, la política de la nada y la falsa filosofía, entre otros. El grafiti como arte ha sido un bastión de él en el comienzo. Y algo muy importante que se destacaba es el contacto con los ciudadanos comunes de Nueva York. Recordemos en 1978, época en la que Basquiat además empezaba a vender postales y camisetas con sus obras. De ahí que conoció a Andy Warhol y a su marchand en la calle y se acerca para venderle sus postales. Al poco tiempo se enteran ellos que era el mismísimo Sammo quien estaba vendiéndole estas partes de obras. Su producción está impregnada de siluetas que remiten a esqueletos, muicas que evocan máscaras. Máscaras en sus pinturas siempre introducen música, anatomía, deporte, trabajo, dinero. También la historia del pueblo afroamericano, eso es lo que importa en el concepto del arte de Basquiat. Las calles de la ciudad juegan un rol importante en sus primeras obras. La temática de la realeza, el heroísmo y la calle. Los grafites son un poco el comienzo de toda su historia de arte y de su creatividad. Aparte de todo esto, pintó sobre objetos que encontraban en los apartamentos de sus amigos, neveras, ropa y todo lo que se encontró en la calle por casualidad. Esto realmente hacía que el arte urbano llegue a más gente todavía y sea parte de la gente anónima que hace la gran masa del pueblo. Bueno, obras que se destacan de Basquiat realmente son obras que llaman a la lucha contra la esclavitud y donde Basquiat tiene ese compromiso donde los hombres afroamericanos ilustrados por él generalmente parecen listos para luchar decididos a resistir. Sus boxeadores son héroes en poses victoriosas y como sus beisbolistas aluden a las estrellas afroamericanas del deporte. Recordemos que Basquiat el boxeo, el cual el padre lo había iniciado, era sinónimo de la guerra de razas entre negros y blancos. La amenaza, la decadencia y la muerte está presente en muchas de estas pinturas. Realmente el compromiso del artista contra el racismo y la esclavitud se alimentó siempre, recordemos, en su historia personal. Por eso Basquiat es tan importante dentro del marco histórico en su construcción de su arte, de su obra para la humanidad. ¿Cuáles de sus obras son las más destacadas en la historia de las bellas artes? Recordemos que Basquiat fue un hombre culto y su obra va más allá de todo lo que conocíamos hasta ese momento porque rompe con mucho molde estructurado del arte y así fuera del arte moderno, va más allá de él. Su herramienta artística sirvió para la realización personal de él, pero dentro de un concepto de memoria histórica sobre la lucha afroamericana y la denuncia permanente de la situación política de explotación y esclavitud por parte del establishment contra la población afroamericana. Recordemos que siempre tuvo este concepto de lucha hasta su prematura muerte a los 27 años, pero Basquiat, a pesar que vivió muy poco tiempo, digamos, vivió con intensidad y realmente marcó su arte parte de la historia mundial contemporánea y también dentro del marco de las bellas artes está como uno de los grandes de la pintura. Eso es importante destacarlo, la lucha siempre de él contra la esclavitud, el racismo y donde siempre abordó sus obras, la lucha del hombre, de la raza negra, sobre justamente el dominio imperialista. Uno de los cuadros más importantes... Gracias.